... Mis hijos y muchos otros quieren la paz, no quieren la guerra. Creo que sí, y sería mi felicidad. Sería la obra más grande de mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la justicia, el Estado se comprometió en que no seríamos extraditados, siempre y cuando no volviéramos a meternos a delinquir. Fabio en ningún momento volvió a delinquir. Estamos completamente aterrados de que con Fabio se esté cometiendo esta injusticia. No, no la esperábamos porque a un inocente no lo pueden condenar sin escucharlo, que es lo que se está haciendo en el caso de Fabio. Y más aterrados estamos es de cómo este gobierno esté incumpliendo el pacto de sometimiento que Fabio hizo con el Estado en el año 90. Efectivamente acaban de salir cuatro vehículos polarizados. Es que con lo sucedido hoy en el caso de Fabio, nuestro hermano, ganó el gobierno, no triunfó la justicia y perdimos todos los colombianos. Porque esta era la gran oportunidad que teníamos todos los colombianos para creer en nuestro país, para creer en la soberanía que tiene el Estado colombiano y para ver que el gobierno iba a respetar un pacto de sometimiento que se instauró durante el gobierno del presidente Gaviria. Gracias. 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 Yo quería agregarle que de la operación milenio, eh, que fueron capturadas 31 personas, todas hoy están libres menos Fabio Ochoa. was la única persona que no negocio en en les cortes de los eeuu. Hay que advertir que muchas de esas personas aceptaron continuar colaborando con las autoridades norteamericanas, Jorge. Y hoy gozan de eh no solamente visa en los eeuu, sino que están con sus familias en los Estados Unidos. Los que regresaron a Colombia, por ejemplo, varios de ellos fueron asesinados en Medellín. Los que están en Estados Unidos no están obligados a continuar vinculados con el programa, Jorge, pero en el caso de muchos de ellos y los grandes de ellos continúan en el programa, yo no sé si con otra identidad, Jorge. No, aquí en este proceso no hay cambio de identidad, sino tienen que trabajar en lo que ellos llaman positivos dirigidos. En el momento en que lo requieren las autoridades, van colaborando y van haciendo una serie de puntos que hacen parte del proceso de la negociación. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, como lo decía Edgar, desde el momento en que los Ochoa es capturado, Fabio, inmediatamente la familia comienza a reconstruir y a mirar por qué los han venido buscando desde 1996, cuando aparece Baruch Vega en Medellín, por qué comienzan a buscar a Fabio y por qué comienzan a buscarlos a ellos diciendo que tienen que solucionar sus problemas en Estados Unidos, que todavía sus cuentas están abiertas y mientras tanto no lo hagan, las cosas van a seguir igual para ellos. Entonces, cuando Fabio es capturado para Jorge Luis Ochoa y la familia, comienza a abrirse una cantidad de interrogantes y a mirar exactamente por qué las propuestas anteriores a la captura de Fabio. Y viene lo que vamos a ver es una grabación con uno de los abogados, hubo un pool de abogados muy importantes en estas negociaciones en Estados Unidos, que fueron como los asesores en todo el proceso que se hacían en las Cortes. Uno de ellos, muy conocido en Colombia, Joaquín Pérez, que manejó el proceso de Carlos Castaño, fue una de las personas con las que la familia Ochoa comenzó a trabajar. Y esa es una de las conversaciones que tenemos. A escuchar al abogado Joaquín Pérez y a Jorge Luis Ochoa. A Jorge Luis y a María Lía, la esposa de Jorge Luis Ochoa. Y la esposa de Jorge Luis Ochoa. Aquí está el testimonio. La fiscal que tiene el caso se llama Risa Rample. Ella trabajó en Miami en los años 88, 89. Ella tuvo un caso que yo tuve contra ella, que duró casi más. Y después para trabajar con ella, vino con ella, la dijeron a la fiscal general. Ella es una persona bastante difícil de brigar con ella. Y en lo que ella va a ser, en el caso de que se pueden trabajar con ella, pero ella va a ser hasta que punto ella sea la que toman las decisiones en el caso, o si las decisiones en el momento van a ser tomadas, igual si tienen el ritmo en Washington, el Departamento de Estado tal vez tiene que tener también su punto de vista porque eso es bien político. Y la otra cosa que también hay que saber, en la posición del gobierno colombiano, con respecto al gobierno colombiano, ¿quiere comentar algunos cargos o comentar diciendo que él quiere tomar algunos cargos en el caso? ¿Usted cree que para este cargo tuvieron que utilizar al Fabio para poderle dar un alto perfil? Yo creo que sí. Al Fabio lo que le da es más credibilidad a las alegaciones. Y eso desafortunadamente es la tragedia de lo que yo veo. Porque lo que le da, inclusive, porque lo le da al caso. Señor Jorge Luis Ochoa, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Señor Ochoa, a la luz de los hechos y lo que demuestra este libro, es que muchísimas personas que aceptaron una negociación con esa juez y con las autoridades norteamericanas, llegaron a un final feliz en los Estados Unidos, pagaron penas muy, pero muy bajas, mucho menores, a la que está pagando su hermano, y recibieron beneficios para sus familias. Aceptaron colaborar, es decir, entregar no solamente dinero, sino entregar información de rutas, colaborar con positivos, desmontar o comprometerse a desmontar sus operaciones. Escuchando esta grabación y mirando con la perspectiva de la historia de lo que pasó, ¿usted se arrepiente de no haber aceptado esa negociación que le propusieron? No, en ningún momento me arrepiento de no haber aceptado esa negociación, pero lo que pasa es que ellos no querían, ellos lo que proponían era que uno montara negocios de una vez para que los entregara, pero no era que entregara un negocio que uno supiera que estaba funcionando o alguna cosa o una ruta o algo, sino que uno montara los negocios de acuerdo con ellos para ella cogerlos. Ellos nunca les interesa coger un negocio nuevo, sino que uno los monte y entregue más gente, pero no de coger un negocio que esté por ahí funcionando, ellos lo que quieren es montar un negocio para que lo cojan, nada más. Señor Ochoa, hay un episodio que se narra en el libro y tiene que ver con la visita que usted recibió en su finca de la Loma de Baruch Vega y de la abogada Graciela Vizcaya días antes de la operación Milenio en la que es capturado Fabio Ochoa. Allí esos dos personajes les plantean claramente que la familia entregue una enorme cantidad de dinero a cambio de que la justicia de Estados Unidos los deje en paz. ¿Usted recuerda bien esos episodios? Pues es que Baruch Vega estuvo desde 10 años antes persiguiéndonos a nosotros para proponernos negocios para el mismo sistema y Graciela también, Graciela también desde la época de Carlos Leher estaba por ahí funcionando en ese mismo sentido. En un momento cuando ustedes ven que están siendo acorralados por la situación de Fabio y que es muy posible que se vaya para los Estados Unidos, ¿no pensaron que por lo menos era la forma de salvarlo a él? Pues es que la forma de salvarlo a él siempre pensamos que era con la verdad y la verdad era que Fabio nunca había seguido delinquiendo ni ninguno de nosotros había seguido delinquiendo después de que nos presentamos a la justicia habiendo sido los primeros en la época del presidente Gaviria y nunca habíamos seguido delinquiendo. Entonces, ¿cómo íbamos a montar un negocio, a volvernos a meter en el negocio fraudulentamente a pesar de ser un negocio malo, otra vez a volver a las mismas? Nosotros siempre hemos creído que con la verdad era que hubiera, era la forma de salvar a Fabio. Señor Ochoa, pues lo cierto es que este libro es un reflejo de todo el problema de narcotráfico que ha enfrentado Colombia, pero también lo que refleja es que Estados Unidos tenía un afán y lo sigue teniendo por dar lo que se conoce como positivos. ¿Usted se siente víctima de eso? ¿Usted siente que usted era parte de eso? ¿Que querían Estados Unidos? ¿Que usted fuera uno más de esos positivos? Claro, porque ellos lo que quieren hacer es montajes, ellos no quieren coger negocios sino hacer montajes para cogerlos. Fabio es víctima de eso, Fabio es víctima de eso y el montaje fue contra Fabio, exactamente contra Fabio porque había treinta y pico de personas todas delinquiendo y el único que les interesaba era Fabio. Todos están libres, todos estaban delinquiendo y todos están libres. El único que no estaba delinquiendo, que se produjo ante el juicio, que no estaba delinquiendo era Fabio y ahí está. Sí, señor Ochoa, ¿este tipo de arreglos, este tipo de negociaciones cree usted que dan para condenar inocentes y para que culpables salgan libres muy pronto? ¿Le parece a usted que esa es una definición de lo que pasa con ese tipo de acuerdos? Claro, eso es lo que pasa con ese tipo de acuerdos, de que las personas que les interesan y a los otros que sí están dirigiendo realmente, cuando los cogen arreglan montando un negocio para coger otras personas. En el caso de Fabio nunca montaron un negocio, ni a Fabio lo condenaron por ningún negocio, ni porque a Fabio le hubieran invitado a un negocio, ni nada de eso. A Fabio lo condenaron por lo anterior que nosotros habíamos hecho, por lo que declaramos cuando nos presentamos a las autoridades de aquí de Colombia, por eso lo condenaron a Fabio. Por los casos nuevos que ellos trataron de montar, nunca lo condenaron a Fabio, porque Fabio nunca participó ni en un caso nuevo ni nada. Este es otro de los capítulos del libro. Señor Ochoa, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. En uno de los apartes está la transcripción de esta grabación, que es la persona que ustedes acaban de escuchar con el abogado Joaquín Pérez hablando de esa negociación. Y en segundos estaremos con el autor de las mentiras universales. Ya volvemos. Después no sé por qué conducto, Fabio buscó directamente a Fabio y habló con él allá donde usted dice, en una galería, no sé dónde, bueno. Entonces, francamente no le propuso nada, no le propuso nada, sino que le presentara a alguien, un abogado de los Herrera, de estos señores de Cali, el que mataron. De Pachurrón, entonces Fabio lo presentó el abogado, que entiendo que Baruch vino una o dos veces más y habló con Fabio. Y entonces, francamente, no le propuso nada, porque no había nada que proponerle, ni nosotros teníamos nada que ofrecerle a los Estados Unidos. Entonces, después viene la operación Milenio. Y pasa lo que pasó. Y entonces ya Baruch empezó a mandar personas a hablar con nosotros, pues o conmigo, y con Fabio allá en la picota. Porque sí, que podría haber un arreglo, pero que se necesitaba dinero y mucho dinero. No me voy a decir que se necesitan 30 millones de dólares para recargar la situación de Fabio. Y Fabio me dice eso. Eso no me lo dijo no está. Bueno, él habló conmigo acerca de... Déjeme decirte lo siguiente, porque... Yo hablé con él al respecto de esto. Yo le dije que... Que eso con dinero y con esa cantidad de gastos... Sí, una curiosidad, Jorge. ¿Quién grababa? Julio, en la parte cuando comienzan los Ochoa como a armar el rompecabezas de lo que venía pasándose con los amigos o conocidos de ellos que comenzaron a oír que negociaron que fueron a los Estados Unidos, Jorge Luis Ochoa decidió que a partir de ese momento, para tener unas evidencias, era bueno grabar todas las reuniones en las que se sentara con gente para que les contara cómo era la negociación. Y parte de todas estas grabaciones que estamos oyendo hoy hacen parte de ese trabajo que ellos hicieron. En segundos, escuchamos el testimonio de quien no aceptó negociar. En segundos, vamos a escuchar la grabación de quien sí negoció. Me refiero a Carlos Ramón Zapata, el médico. En segundos con él. Antes tenemos invitado a Santiago Tarín, el hombre que ha escrito este libro que ya está en el mercado esta semana. Se llama Viaje por las Mentiras de la Historia Universal. El tsunami debe estar llegando. Y ya hay señales de la televisión pública NHK. No se trata de una zona despoblada. Primero que todo, hay una cantidad de barcos. Y hay una cantidad de gente, Enrique. Sí, efectivamente. Lo que estamos viendo también aquí en Europa son las mismas imágenes que me imagino que está sirviendo la NHK a todas las televisiones del mundo. Y son las imágenes de un puerto. Se pueden ver algunos barcos. Y hemos podido ver anteriormente como muchos de esos barcos parecían abandonar el abrigo del puerto, supongo, para evitar incidentes. En todo caso, las informaciones que estamos viendo ahora, porque está todo en japonés, pero sí que podemos ver en números recolatinos que pone que a las 9 y 10 habrá olas de un metro y a partir de las 9 y 20, suponemos que es hora local, olas de dos metros. Pero ahora mismo está el mar en calma, en completa calma, en esa zona del noroeste. Sí, ¿quién habla? Habla Juan David Ochoa. ¿Cómo estás? Don Juan David. Sí. Nos ha salido el libro y ya vamos para la tercera llamada de hoy. Ajá, bueno. Sí. Sí, señor. ¿Usted nos está llamando? Sí, yo lo llamé. No, es que como vi lo que pasaron ahí, esa grabación de la voz mía y eso, entonces yo quería poner en claro de qué se trata. Como a nosotros venía mucha gente aquí a proponernos arreglos de esa cosa de la justicia norteamericana, entonces me llamaron un agente de la DEA, ¿cierto? A proponerme un arreglo para eso. Entonces, pues, nosotros necesitábamos recopilar pruebas para la defensa de Fabio, para saber... Don Juan David, qué pena que lo interrumpa. Pero, ¿eso no lo dijo ya su hermano en dos ocasiones esta mañana? ¿Cuál es la diferencia? No, la diferencia es que como ahí pusieron la grabación, pues, yo no oí lo que dijo mi hermano esta mañana, entonces acabo de oír esa grabación, entonces, pues, quería que se supiera de qué se trata, ¿cierto? Ya lo explicamos, son grabaciones que se hicieron en el proceso de acercamiento de ustedes a las autoridades norteamericanas. Pero también quiero que quede claro que nosotros no hicimos ningún arreglo con nadie, ni con el FBI, ni con nadie, porque desde que apareció Baruz Vega aquí, hace en el año 85, a mí me dijeron que ese era un agente de la DEA, entonces yo nunca confié en él ni nada, inclusive le salvé la vida, porque él vino a hacerme una propuesta de que le ayudara a arreglar un problema que tuvo con Gonzalo Rodríguez Gacha, y yo más bien le dije que se perdiera, que Gonzalo no quería sino matarlo. Pero no entiendo, si eso pasa en el 85, ¿por qué volvieron a hablar con él todos los años? No, él volvió aquí, yo le dije que yo no quería hablar con él, por otro lado, mi hermano... Acabamos de escuchar una grabación donde prácticamente están haciendo una cita con la embajada. Sí, eso es así, eso es así para recopilar... Si para ustedes era una persona no confiable, ¿por qué volvieron a hablar con él? Usted nos dice, nunca más volvimos a hablar con él. ...de que nos estaban proponiendo unos arreglos. Señor Ochoa, pero entonces, ¿sí siguieron hablando con él? Pues, es decir, hablamos para eso que le estoy diciendo. Para lo que sea, pero es que nosotros no estamos diciendo lo contrario, estamos escuchando una conversación... No estoy diciendo que ustedes están diciendo lo contrario. Si usted está diciendo que quiere aclarar que desde el 85 no hablaba con él, lo que acabamos de escuchar, ¿de qué fecha es? No, que no hablaba con él, que yo la primera vez que hablé con él fue por ahí en el año 85. Después de que nosotros estuvimos en Itagüí y salimos de allá, él vino aquí a proponernos esos arreglos. Yo le dije que no nos interesaba. Jorge también le dijo... Pero, ¿cómo nos va a decir eso si acabamos de escuchar a Jorge haciendo una cita en un hotel con los señores de la DEA? Pero no con Barús Vega. No, por eso. Sí. Pero usted dice que no les interesaban los arreglos si lo que escuchamos son los arreglos. No, que no nos interesaba nada que tuviera que ver con él. Y ya le estoy diciendo que eso lo hicimos para tener las pruebas que se hicieron para la defensa de Fabio. Bueno, señor Ochoa. ¿Sí me entiende? Pues no le entiendo, porque si no les interesaba nada con él, ¿para qué hablan con él y le piden a él que les haga la cita? No, a él no, señor. ¿Quiere escuchar la grabación? A la gente de la DEA que me llamó a mí aquí. ¿Quiere escuchar? Le voy a pasar la grabación nuevamente de la conversación y usted me dice si ese es Barús Vega y si ese es usted o es su hermano. La acabamos de escuchar. Vuelvan a escuchar. No, no, no hay necesidad que la vuelva a pasar. No, sí, porque usted está poniendo en duda lo que estamos transmitiendo. No, yo no estoy poniendo en duda nada. Sí, aquí está la grabación. No, no, es que no hay necesidad. Sí, escuchémosla. Yo le mandé no sé cuántas razones que ha visto, me encanta de mandarle razones. Yo hablaba 10 días antes del problema coger. Sí. No, no. Bueno. Bueno, entonces, entonces, pero si dile a Mancera y a todos que nada, que ahí no hay nada para yo poder hacer algo porque es que con todo el mundo encima, ¿me entiendes? Es muy difícil. Sí, sí. No, y yo lo seguiría de esa forma. Mira, es más, yo creo que yo voy a coordinarte una reunión. Sí. O sea, para la semana instante, pero tú tienes que ir a esa reunión y yo te voy a dar el momento, el día donde vas a tener esa reunión. Y ahí no voy a tener ningún problema. No, 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 no. En eso ponemos la cabeza. Bueno. Primero que todo, mire, ustedes no tienen orden de arresto dentro de este colombio ni tienen ningún problema. Sí. Ustedes pueden ir a la embajada americana y la misma ley colombiana ni la protección. Y tengo entendido que mandaron, me hicieron hacer una carta de amistía para ir a la embajada americana. ¿Y ellos no usarían lo que uno diga para cualquier cosa ni nada? Absolutamente que no. No, no, no puede, no puede. Absolutamente que no. Es que yo ayer consulté con un abogado americano y me dijo que ellos tenían que hacer una carta o una, una como una inmunidad y que nada lo usarían ni nada. Ajá. Ellos tienen que hacer eso. Ellos tienen que hacer eso. Es más, mira, si tú me llamas por la tarde, yo voy a estar reunido porque toda la gente de la embajada americana está aquí. Sí. Tenemos que estar en una reunión con ellos. Sí. Si tú me llamas cinco, dos de la tarde o tres, o estás en el mismo número que me dices la vez pasada. Yo estoy en el mismo número que te di la vez pasada. Entonces, mira, Jorge, yo te llamo esta tarde cuando yo esté reunido con ellos y yo te llamo directamente. ¿Tú lo tienes ahí? Yo lo tengo contigo. Ahí tiene usted, señor Ochoa. Sí, usted tiene razón. Ahí está Jorge, mi hermano, hablando con él. Pero yo le acabo de decir que no fui yo y que yo no hice citas con él ni reunión con él. ¿Y quién dijo que fue usted? ¿Ah? ¿Y quién ha dicho que fue usted? Usted no me dijo ahora, pues. ¿Usted mismo es el que está llamando a la emisora a decir que usted no es? Eso no, pero es que yo quería aclarar la parte en que salgo yo hablando con el gringo ese de la DEA para efectos de esa reunión. ¿Sí me entiende? Pero esa llamada tampoco se produjo. Sí, esa llamada sí se produjo. ¿Y esa llamada qué propósito tenía? Hablar con ellos para tener nosotros las pruebas de lo que nos estaban proponiendo. Exacto. Y eso es lo que dice el libro. Eso es lo que dice el libro. No, es que yo el libro no lo he leído. Pues lo que está oyendo está en la transcripción del libro. Porque yo oí un ratico esta mañana, pero ya como eso con intervalos pues dejé de oír y ahora me volví a prender el radio y volví a ver qué estaba ahí. No, y faltan, faltan muchas grabaciones. Vamos a escuchar muchas más. Yo le recomiendo que... Y lo que falta porque, mire, ojalá se esclarezca toda la verdad de todo, ¿cierto? Sí, señor. ¿De eso se trata? ¿O no? Sí, pues estaremos atentos a los comentarios que tengan los protagonistas del libro. Sí, Ah, bueno. Entonces, cuando lo lea y quiera hacer algún comentario, este micrófono está a sus órdenes, señor Ochoa. Muchas gracias. Muy gentil. Bueno, pues, que esté muy bien. Hace dos años, dos años que te vengo manteniendo que la ropa, que la alimentación, que los gusticos, ¿sabes que son dos años? ¡Dos años! Pero mamá, ¿eso qué tiene de malo? Toyota hace lo mismo con su Corolla. Dos años o 50 mil kilómetros de mantenimiento preventivo sin costo, sin cobrar nada. Las noticias se escuchan por la W. Vamos a un tema que podría comprometer, no sé hasta dónde, el futuro de Fabio Ochoa en los Estados Unidos. ha trascendido unos documentos que ha enviado a la Corte Alejandro Bernal Madrigal, conocido como Juvenal, pieza clave en Operación Milenio. El testimonio del señor Bernal Madrigal ha sido clave para la condena contra Fabio Ochoa. Pues ahora ha trascendido un documento que hemos conocido en la W desde el día lunes y que inclusive hoy lo publica Gerardo Reyes en el Nuevo Herald que tiene que ver con un cambio de opinión de lo que dijo el testigo estrella en el caso de Fabio Ochoa. Tenemos comunicación con su hermana Marta Nieves Ochoa. Doña Marta Nieves, buenos días. Buenos días. Doña Marta Nieves, usted ya está informada del cambio de opinión de Alejandro Bernal sobre su testimonio. Sí, por supuesto. Nosotros nos llegó esa misma carta desde principios de junio y bueno, estamos al tanto. Doña Marta Nieves, ¿de qué es lo que se arrepiente Alejandro Bernal? Es decir, ¿qué cambia con su versión original? Bueno, en la carta específicamente que Bernal le dirige a la fiscalía, al fiscal Ricardo del Toro, es una queja muy sentida por parte de Bernal porque él le dice que a él le prometieron muchos beneficios a cambio de su testimonio y que no le han cumplido hasta el momento ninguno. Entonces que él se ve en la obligación pues de hacerles el reclamo porque no le han cumplido si él atestiguó en falso si a él lo adiestraron para atestiguar de una forma que no era la debida y que hasta el momento no ha recibido ningún beneficio entonces que esto lo tiene demasiado contrariado. Doña Marta Nieves, yo estuve averiguando y al señor Bernal sí le dieron beneficios y muchos beneficios de 30 años bajó su pena considerablemente a 18 luego tengo entendido que bajaría a 15 tengo entendido que luego por unas condiciones especiales prácticamente estaría fuera de la cárcel en menos de dos años pero el señor Bernal quería aún más y sobre todo temas que tienen que ver con su familia que él escribe esta carta pero que esta carta ya le fue respondida al señor Bernal en donde le dicen que palabras más palabras menos la corte no va a considerar ese tipo de presiones o de chantajes y que por el contrario si sigue insistiendo en cambiar su versión lo que podría enfrentar es volver a arrancar el proceso volver a arrancar todo el proceso en donde ya sus 30 años no tendrían negociación y que después de que le informan eso el señor Bernal manda a decir con su abogado que era que estaba confundido y que no le entendieron muy bien lo que quiso decir y mejor dicho que se mantiene en lo que dijo usted tiene la misma versión pues Julio nosotros tenemos la versión de lo que escribió Bernal en la carta el reclamo que le hace a la fiscalía donde él les dice que a él le habían prometido visas para su señora y para él lo cual no le han cumplido que le habían prometido una condena muy mínima que todavía no se la han cumplido que le habían prometido que todos sus bienes que le habían confiscado en Colombia se los devolverían y que ninguna de estas cosas le han cumplido entonces que él está reclamando pero doña Marta Nieves eso es lo que hablamos y lo que dice la carta ¿usted tiene conocimiento de lo que ya le respondieron a él o no tiene conocimiento de eso? no, no, no yo no tengo conocimiento de esa otra parte pero si la tiene la fiscalía ¿en qué va la posibilidad de que sus abogados en los Estados Unidos presenten el recurso? ¿qué les ha dicho sobre ese punto? ¿cómo es el procedimiento legal para presentar el recurso para tratar de que se revise el caso de su hermano? no, esa parte en cuanto al lado de Bernal pues yo no lo sé en cuanto a la parte de mi hermano Fabio él tiene derecho a presentar un recurso llamado el 2255 ya lo presentó y en él incluye pues esta carta de Bernal donde él afirma que él juró en vano donde él cuenta muchos hechos relacionados a la a todo el juicio donde bajaban los fiscales a adiestrarlo como debía contestar bueno cuenta muchos hechos donde compromete a toda la gente relacionada en el juicio incluido el mismo juez pues vamos a tratar de hablar con los abogados y con la fiscalía a ver hasta donde cambia la situación de Fabio Ochoa ya que como lo hemos dicho el sustento de todo su problema de toda su condena está en el testimonio de Fabio Ochoa ya que las famosas conversaciones inclusive mirando ya con detenimiento la carta pues habla de la manera como se hicieron las grabaciones el testimonio contra Fabio Ochoa sucede en la casa o en la oficina de Bernal en conversaciones que son grabadas y que luego Alejandro Bernal le da una interpretación que terminan en la condena pues a la pena más alta que recibe Fabio Ochoa Doña Marta Nieves muchas gracias por atendernos y estaremos atentos a lo que digan las autoridades sobre el caso de su hermano si se anula el juicio si lo revisan o si por el contrario como nos han contado a nosotros ya nuevamente el señor Bernal cambió de opinión y las cosas quedan igual bueno muchas gracias muy gentil hasta luego hasta luego las noticias se escuchan por la W vamos a un tema que podría comprometer no sé hasta dónde el futuro de Fabio Ochoa en los Estados Unidos ha trascendido unos documentos que ha enviado a la corte Alejandro Bernal Madrigal conocido como Juvenal pieza clave en operación milenio el testimonio del señor Bernal Madrigal ha sido clave para la condena contra Fabio Ochoa pues ahora han trascendido un documento que hemos conocido en la W desde el día lunes y que inclusive hoy lo publica Gerardo Reyes en el nuevo Herald que tiene que ver con un cambio de opinión de lo que dijo el testigo estrella en el caso de Fabio Ochoa tenemos comunicación con su hermana Marta Nieves Ochoa doña Marta Nieves buenos días buenos días doña Marta Nieves usted ya está informada del cambio de opinión de Alejandro Bernal sobre su testimonio si por supuesto nosotros nos llegó esa misma carta desde principios de junio y bueno estamos al tanto doña Marta Nieves de que es lo que se arrepiente Alejandro Bernal es decir que cambia con su versión original bueno en la carta específicamente que Bernal le dirige a la fiscalía al fiscal Ricardo del Toro es una queja muy sentida por parte de Bernal porque él le dice que a él le prometieron muchos beneficios a cambio de su testimonio y que no le han cumplido hasta el momento ninguno entonces que él se ve en la obligación pues de hacerles el reclamo porque no le han cumplido si él atestiguó en falso si a él lo adiestraron para atestiguar de una forma que no era la debida y que hasta el momento no ha recibido ningún beneficio entonces que esto lo tiene demasiado contrariado Doña Marta Nieves yo estuve averiguando y al señor Bernal si le dieron beneficios y muchos beneficios de 30 años bajó su pena considerablemente a 18 luego tengo entendido que bajaría a 15 tengo entendido que luego por unas condiciones especiales prácticamente estaría fuera de la cárcel en menos de dos años pero el señor Bernal quería aún más y sobre todo temas que tienen que ver con su familia que él escribe esta carta pero que esta carta ya le fue respondida al señor Bernal en donde le dicen que palabras más palabras menos la corte no va a considerar ese tipo de presiones o de chantajes y que por el contrario si sigue insistiendo en cambiar su versión lo que podría enfrentar es volver a arrancar el proceso volver a arrancar todo el proceso en donde ya sus 30 años no tendrían negociación y que después de que le informan eso el señor Bernal manda decir con su abogado que era que estaba confundido y que y que no no le entendieron muy bien lo que quiso decir y mejor dicho que se mantiene en lo que dijo usted tiene la misma versión pues Julio nosotros tenemos la versión de lo que escribió Bernal en la carta el reclamo que le hace a la fiscalía donde él les dice que a él le habían prometido visas para su señora y para él lo cual no le han cumplido que le habían prometido una condena muy mínima que todavía no se la han cumplido que le habían prometido que todos sus bienes que le habían confiscado en Colombia se los devolverían y que ninguna de estas cosas le han cumplido entonces que le está reclamando pero doña Marta Nieves eso es lo que hablamos y lo que dice la carta ¿usted tiene conocimiento de lo que ya le respondieron a él o no tiene conocimiento de eso? no, no, no yo no tengo conocimiento de esa otra parte pero si la tiene la fiscalía ¿en qué va la posibilidad de que sus abogados en los Estados Unidos presenten el recurso? ¿qué les ha dicho sobre ese punto? ¿cómo es el procedimiento legal para presentar el recurso para tratar de que se revise el caso de su hermano? no esa parte en cuanto al lado de Bernal pues yo no lo sé en cuanto a la parte de mi hermano Fabio él tiene derecho a presentar un recurso llamado el 2255 ya lo presentó y en él incluye pues esta carta de Bernal donde él afirma que él juró en vano donde él cuenta muchos hechos relacionados a la a todo el juicio donde bajaban los fiscales a adiestrarlo como debía contestar bueno cuenta muchos hechos donde compromete a toda la gente relacionada en el juicio incluido el mismo juez pues vamos a tratar de hablar con los abogados y con la fiscalía a ver hasta dónde cambia la situación de Fabio Ochoa ya que como lo hemos dicho el sustento de todo su problema de toda su condena está en el testimonio de Fabio Ochoa ya que las famosas conversaciones inclusive mirando ya con detenimiento la carta pues habla de la manera como se hicieron las grabaciones el testimonio contra Fabio Ochoa sucede en la casa o en la oficina de Bernal en conversaciones que son grabadas y que luego Alejandro Bernal le da una interpretación que terminan en la condena pues a la pena más alta que recibe Fabio Ochoa Doña Marta Nieves muchas gracias por atendernos y estaremos atentos a lo que digan las autoridades sobre el caso de su hermano si se anula el juicio si lo revisan o si por el contrario como nos han contado a nosotros ya nuevamente el señor Bernal cambió de opinión y las cosas quedan igual bueno muchas gracias muy gentil hasta luego hasta luego chau